En 1990 Línea mortal, fue un éxito para Hollywood, en aquel entonces la cinta fue protagonizada por Kifar Suterland, Julia Roberts y Kevin Bacon, el filme fue dirigido por Joel Sumaker y contaba cómo un grupo de estudiantes de medicina estudiaba la muerte mediante un experimento en el que detenían su corazón por unos minutos para luego ser revividos. Hoy se dio a conocer el primer avance de Al Límite, la versión 2017, la cual está protagonizada por Diego Luna y Ellen Payne. La nueva película está dirigida por el danés Niels Ardenoplev y acompañan a los protagonistas Nina Dobrev, James Norton y Kiersey Clemens. Es una reimaginación. Tiene la misma idea, excepto ahora, tantos años más tarde, los médicos y la tecnología han avanzado de una manera que somos capaces de explorar muchas de las cosas que los personajes están haciendo en la película, dijo la actriz Nina Dodrev. Es un poco más basado en la realidad, en términos de la parte médica. Yo lo llamaría un thriller psicológico con un giro inesperado.